Más claro, una elección incluye no solamente estos fondos, que en principio son para el presidente de mesa, me imagino yo que también incluye el tema de gastos de seguridad, el tema de correo, justicia electoral nacional, digamos, escrutinio provisorio, hay una serie de elementos que forman parte del costo de una elección. Y ellos nos han hecho un pedido de un millón de pesos para las tres municipalidades. Lo que nosotros queremos hacer es un análisis aquí con la gente de seguridad, con la gente de dirección general de escuelas, para ver si eso que ellos están pidiendo incluye todos los gastos. Ministro, algunos medios hacen una lectura de una supuesta frase que usted dijo, que dice que dentro de la ley apoyaremos la decisión de los intendentes, y miran esto como un no guiño, por decirlo de alguna manera, hacia el presidente del Consejo Deliberante de Luján. ¿Es así? ¿Habría más acercamiento con San Carlos y Capital? ¿O es una lectura mediática? No, 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 la lectura tiene que ser clara. Nosotros apoyamos la decisión de los intendentes, o sea, de Fallat, de Difonso de San Carlos y de Parisi en Luján. Bien. Parisi nos expresó directamente que él no quiere doblar. Hay una maniobra que está hecha dentro del marco de la ley, que obedece a otro tipo de cuestiones seguramente, y somos respetuosos de ese contexto legal. Lo que políticamente dejamos claro ayer y se lo dejamos claro en confianza, por lo menos yo se lo dije directamente adelante de la gente de la Junta también, es que políticamente nosotros queremos que, digamos, vamos a acompañar esta decisión estrictamente en lo que la ley nos obligue, en el caso de Luján. En los otros casos está absolutamente claro que la voluntad de los intendentes electos es hacer la elección de doblada. En el caso de Luján, Parisi no a través de un asesor. A mí directamente, por teléfono, me dijo que su decisión es llegar al 23 de octubre, que hoy circunstancialmente, por un tema de un viaje, quien ocupa la intendencia haya convocado elecciones, es otra cosa, digamos. Claro. O sea que de mantenerse en esta posición Luján no habría plata para Luján. No, digamos, a ver si nosotros... A menos que Parisi diga que sí. Claro. Si nosotros tenemos que entregarle plata a Luján en el marco de la exigencia que establezca la ley y todo lo demás, lo vamos a hacer. A esto es a lo que me refiero, digamos. Lo que también dejamos claro es que ahí hay una crisis porque el intendente viene una semana y tiene otra posición, digamos. Entonces, no queremos, digamos, prestarnos. A ver, yo hay más claro. El intendente actual, digamos, o es confianza, digamos, ocupando el cargo actualmente como presidente del Consejo Liberante, hace una convocatoria de elecciones para un día 14 de agosto porque dice que de esa manera se evitan gastos. El juez Bento no lo deja hacer la elección el día 14 y la pasa al 28 y ahora nos dice por favor que la provincia me pague la elección. Claro. ¿Entiendes? Bueno, entonces lo que nosotros estamos diciendo es... Mire, en su caso, el intendente que viene en unos días más nos ha pedido que la elección sea el 23. Entonces, esto queremos dejarlo claro, digamos. Pero independientemente de esta situación puntual de lo de Luján, vamos a evaluar el tema del financiamiento. Para tener una idea, nosotros tenemos presupuestado para la elección general un millón trescientos mil pesos. Para toda la provincia. Claro, porque la elección se forma conjunta con la nacional. Exactamente. Por lo tanto, a ver, un millón trescientos mil pesos, pero eso no incluye los costos de policía, etcétera, etcétera. ¿No es cierto que ya están asumidos? Claro. En este caso no están saliendo un millón, no están pidiendo un millón para tres elecciones departamentales. Claro, digamos que el número no coincide con una realidad que si se prorratea el millón trescientos en los departamentos mendocinos sería mucho menor el número. Claro, exactamente. Lo que pasa es que al desdoblar hay que prever operativos policiales específicos para esos departamentos, hay que pagarle aparte a la Junta, hay que, digamos, hacer un convenio con la Justicia Electoral Federal, eso incluye otros gastos, etcétera. ¿Por qué? Pero quiero, digamos, en esto ser respetuoso de la autonomía municipal. Los municipios pueden convocar elecciones en el marco de la ley, los intendentes tienen atribuciones para hacerlo. El tema es que nosotros tenemos que resolver ahora y operativamente si estamos en condiciones de afrontar esos gastos y cómo lo hacemos. Ministro, pero según algunos intendentes, según la Ley Orgánica de Municipalidades, la provincia tiene la obligación de financiar estas elecciones municipales. ¿Es así? No, no, no. La obligación de financiar las elecciones no tiene. Bien. Lo que tiene es la obligación, en todo caso, de sostener la autonomía municipal. Exacto. Pero una decisión autónoma, como la toma de, digamos, hacer una elección, en todo caso, si fuese así, no tendrían que haber comunicado antes para presupuestarla, digamos. Por eso le digo que estamos en un terreno donde hay que lograr consenso político y acuerdo, que estamos dispuestos a hacerlo. Específicamente con el tema de Luján tenemos esa dificultad, pero nada más. Ministro, ¿queda entonces ya cerrado el tema que las elecciones no se hacen el 14? ¿Se harían el 28? Sí, sí, sí. Por lo que nos dijo ayer la Junta Electoral, no, el 14 aceptaron la sugerencia del juevento y no lo hacen. Perfecto. Entonces, ahora habrá que esperar hasta el... ¿Cuándo tienen pensado ustedes responderle a las comunas? El viernes vamos a hacer la reunión de trabajo aquí con la gente de seguridad y la parte operativa, que es específicamente de escrutinio y todo lo demás para hacer algunas consultas y calculo que estamos en condiciones de contestar. Mucho se ha hablado políticamente de la ventaja, entre comillas, esto de ventaja o la desventaja que podría tener la provincia en el desdoblamiento de las elecciones, sobre todo en el caso de Luján. ¿Hay algo de esto, Ministro? No, digamos, a ver, la decisión política del justicialismo y en este caso estar a cargo de la gestión ha sido siempre mantener las elecciones unificadas. De todas maneras, bueno, somos respetuosos de la decisión que tomen los intendentes. Específicamente en el tema de Luján, le soy sincero, si nosotros París no hubiese dicho que quiere las elecciones de doblada, como lo dice Fallat o como lo dice nosotros, tenemos más que acompañar esa decisión y ver cómo ayudamos y colaboramos. Específicamente en el caso de Luján lo que surge es un problema más bien de tipo político en este sentido, digamos. No es un tema de capricho nuestro ni nada por el estilo, es un pedido también de su intendente.